Gustavo Petros responde a Vicky Ávila por polémicas sobre la famosa empresa de Atún Bancans. La periodista señaló que la ministra de Trabajo estaba atacando brutalmente a esa empresa. El presidente no dejó pasar el comentario y le respondió. La ministra de Trabajo, Glorinez Ramírez, lanzó una fuerte denuncia contra la reconocida empresa de Atún Bancans, señalando condiciones laborales inhumanas para las trabajadoras. Según la funcionaria, las empleadas se ven obligadas a utilizar pañales ya que supuestamente no se les permite ir al baño durante su jornada laboral. Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los Atún Bancans, por ejemplo. Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño, expresó en rueda de prensa. Por su parte, la empresa emitió un comunicado donde respondía la jefe de la cartera de trabajo. Explicaron que no comparten que una funcionaria estigmatice de esa manera a una organización y, por ello, la demandarán. Este hecho resonó en la opinión pública del país y una de las primeras personas en comentar sobre el tema fue la periodista Vicky Dávila. La comunicadora social expresó en su cuenta de Twitter que la ministra atacó brutalmente a Bancans. «Ministra de trabajo ataca brutalmente a la empresa de Atún Bancans y asegura que no dejan ir al baño las trabajadoras y éstas deben usar pañal», escribió Vicky Dávila en esa red social. El comentario no pasó desapercibido y muchos le respondieron a la periodista. Uno de ellos fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien defendió a su ministra de trabajo y a las trabajadoras de esa empresa preguntándole, «¿Dónde está lo brutal?», «¿Dónde está lo brutal?», «¿Dónde está lo brutal?»